buena gente los vuelvo a saludar que me olvidé de algo pero queda en el vídeo en el canal de música esto si no hay problema bueno me quedo explicar en la grabación que por ella es importante y hay gente que no sabe vamos a explicar un poquito bueno para grabar tenemos que tener apretada la tecla hacia abajo y nos vamos con el selector y lo ponemos en pausa después para grabar lo ponemos en play ahora está apagado si lo ponemos en play y queremos ya terminó la canción y queremos poner otra hacer una pausa lo ponemos en pausa y se aparece siempre con este apretado cuando está en stop no no después y cuando lo ponemos en el top salta bien lo mismo con los traseros queremos grabar apretamos y lo llevamos a pausa y ahí empezamos a grabar y ya cuando terminemos la grabación stop y salta solo solo este sí bueno esa es la forma de grabar en este tipo de aparatos que tenemos apretado primero ponemos pausa y después lo soltamos si no podemos apretarlo cuando están en rebobinaje o en avance no podemos apretarlo solamente lo podemos apretar en stop bueno que quede claro eso me como me quedo volando hay que me acordé después con pero ya estaba las carreras con el otro vídeo que estaban 10 minutos 6 creo que me da 10 minutos 20 y se corta bueno así que ya explicado eso vamos a la querida canción de la época lo vamos a encender está todo bien sí bueno vamos a poner el tema de de foreigner quiero saber que es el amor pero antes de este creo que es un pedacito y se tiene se va a colar bueno está terminando sé con el problema bueno ahora viene la hermosa canción de foreigner bueno está Gracias por ver el video. 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 Gracias.